de la noticia y estamos con Raúl Hernández Rivera quien es parte de Salvemos al Río Cuauhtla y de los deportistas de toda la ciudad. Gracias Jorge por invitarme nuevamente a este importante medio de comunicación de nivel estatal y nacional. Oye, a ver, cuéntame, hubo una reacción muy buena subgéneris en hace el 14 de noviembre. El 14 de noviembre fue nuestra última reunión de evaluación de Salvemos al Río Cuauhtla. Pero primero vamos por las noticias buenas. Yo creo que lo más importante independientemente de las diferencias de opinión que hemos tenido con el Honorable Ayuntamiento de Cuauhtla es que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos el día 14 por solicitud de la Secretaría de Desarrollo Sustentable presentó el proyecto del Parque Ecológico del Río Cuauhtla con una inversión de 34 millones. Estos 34 millones van a salir del pacto por Cuauhtla que fue firmado este año con el gobernador en la estación de ferrocarril. Este parque ecológico contará con psicofristas, portapistas, teatro al aire libre, zonas de acampar, en fin, una cosa importante para la arquitectura, la cultura, salas de lectura, en fin, muy importante para que debemos apoyar todos y cada uno de los colpenses que esta obra se lleve de la A a la Z como debe de ser. ¿A qué lugar? Porque, bueno, a ver, aquí es donde viene el viejo del asunto. ¿Hay espacios? Sí, hay espacios. No es el tradicional parque que todo está junto en un solo lugar, sino nos vamos a venir toda la ribera y de todas las zonas que de alguna manera son zonas federales se van a ocupar para esta cosa. Aparte, tú sabes que estamos solicitando la devolución de 15 hectáreas que fueron, están invadidas por particulares, así como también el ayuntamiento con lo del asilo de la tercera edad para migrantes. Todas esas zonas que de alguna manera le corresponde en el río van a ser ocupadas. Tenemos el espacio suficiente. No es el tradicional conjunto de 15, sino que nos vamos a venir del norte hacia el sur. Ah, perfecto. ¿De a qué altura, a qué altura, más o menos? Vamos a iniciar inicialmente del puente de Amilcingo hacia el puente de Parclaco. Inicialmente esas son las zonas. Ya hay trazos muy especiales. Ya recogió la OAM, uno de nuestros comentarios, como sea civil organizada, sobre qué es lo que queremos que se haga. Acuérdense que tenemos la palabra del secretario Topilzi, que nada se hará en el río Cuauhtla si no es con la opinión y la validación de la sociedad civil organizada, tal como lo ha pedido el presidente Enrique Peña Nieto y el propio gobernador, que sea la sociedad civil quien determine qué se va a hacer en favor de ella. A ver, tú eres cuauhtlense y hasta donde yo recuerdo cuando estaba el gobernador Laura Ortega, y de hecho por eso se hizo una parte del engavionado, porque pensaba hacer algo así como unas trajineras tipo Xochimilco. ¿Es posible que se haga ese tipo de acciones? Digo, aun cuando el cauce ya del río ya es menor, o sea. Mira, el parque ecológico del río Cuauhtla es muy ambicioso, seguramente esa será una de las metas, pero así como a mediano plazo. Necesitamos reconstituir el caudal del agua, tú sabes que está ahorita muy disperso porque tenemos zonas que el agua se transmina y se va hasta Ayala. Yo sé seguramente que será eso de las trajineras, pero sí te puedo decir que habrá puentes de un lugar a otro. En fin, creo que es un primer paso muy importante para la cultura y la recreación de toda la comunidad de Cuauhtla, no solamente de Cuauhtla, sino de todo el Estado, gracias al apoyo que nos están dando en el pacto por Cuauhtla, el señor gobernador del Estado. ¿Los puentes serían de esos puentes colgantes para hacerlo más atractivo? ¿Sería un atractivo turístico? No lo conseguen, van a ser puentes para pasar de una orilla a otra, seguramente estarán de carácter más permanente. Lo que pasa es que los puentes colgantes son permanentes, pero bueno, sirven para hacer un atractivo turístico. Tomamos en cuenta esa opinión, Jorge Rafael, y en la próxima reunión lo haremos saber a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que tiene a su cargo este importante proyecto. Ahora bien, pasemos al otro, a lo que ha sido una verdadera lucha de parte de ustedes, que a mí me parece que ya llega a un choque prácticamente con las autoridades, sobre todo las municipales, y bueno, una que otra estatal, porque resulta que no tienen un programa operativo anual, ni de tres años, lo reconocen ellos mismos, cuando hablan de que, bueno, se está construyendo el albergue este, pero con un tubo de qué, seis pulgadas, ¿no?, para sacar los desechos, los desechos, ¿no? ¿Cómo es posible eso? Sí, mira, yo creo que aquí la parte técnica de la Secretaría de Obras, de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, el municipio de Pautla tiene que aplicarse más a fondo, no necesitamos sacarnos la foto con grandes pavimentaciones, hay obras tan importantes como esto, como es este asilo, que no solamente quisiera que se construya ese, sino en el número de asilos, pero en las partes adecuadas. No podemos hacer nuestra casa si no sabemos si tiene agua y si tiene drenaje. Entonces, en estos puertos federales, lo veo, se resuelve, desafortunadamente por el señor Jorge Nid, insisten en que esto se va. Nosotros ya tenemos la queja hasta la presidencia de la República y vamos a, estamos demandando jurídicamente que se aplique la ley. Nada más, nunca el presidente, ni más ni menos, simplemente tope en lo que tope y que se aplique la ley. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Lo derrumbarían? Este, no, yo creo que una buena fosa séptica, una buena fosa de tratamiento solucionará los problemas. Pero volvemos a lo mismo, yo estoy llamando a la Honorable Ayuntamiento de Cuautla, a una mesa de diálogo abierta con los medios para que nos pongamos de acuerdo, para que los ambientalistas quedemos de acuerdo que se va a construir lo mejor para el río Cuautla, no a la y se va, como se dice regularmente. Ajá, porque además, a ver, ¿qué está pasando con el famoso Conectur? ¿Ya le están arreglando unas promesas? ¿Qué acciones se están tomando? Sí, este, inicialmente los trabajos de dragado, que son lo que lleva más tiempo, teniendo cuenta que vamos a iniciar los cimientos de lo que será la rehabilitación del colector, que serán placas de concreto y de acero que evitarán que nuevamente ese colector se suma, por eso se quebró, porque no tenía susto, el agua pasó por abajo, el propio peso del colector lo fracturó. Eso es lo importante, nosotros pensamos que entre diciembre y enero habremos de tener noticias muy importantes, ya en este momento está el dragado, pero ahorita, bueno, la obra negra, la obra fuerte va a empezar, seguramente en unos días habremos de ver esto. Lo que sí te puedo decir es que se está trabajando, por ahí algunos días no se ha trabajado, pero me han explicado que son por detalles técnicos, que ha subido el caudal, en fin, cosas de esas naturales. Sí, porque la Conagua dijo que de hecho había terminado, dio por terminada la temporada de huracanes y que la precipitación pluvial fue más de lo que esperaban, hace 60 años no se presentaba una precipitación pluvial como la que sucedió en estos días. Bueno, pero, ¿qué va a pasar? Porque yo estuve un rato, me pareció hasta grosero lo que le hicieron a esta persona que es parte del Instituto Politécnico Nacional, lo llamaron payaso, por el hecho de que, bueno, él dice no es posible que se quiera poner un tubo de 6 pulgadas para los desechos, ¿no? O sea, porque digo, pues no sé quién fue la idea, quién fue el del proyecto para hacer este tipo de cosas, ¿no? O sea, que técnicamente son inviables, así de simple, no hay vuelta de hoja. Así es, hay vuelta de hoja. Mira, yo creo que en un gobierno progresista como es el de Morelos caben todas las opiniones a favor y en contra de tal o cual proyecto. El Instituto Politécnico Nacional es nuestro asesor externo en materia de contaminación. Ellos han viajado por todo el país y mencionen extranjeros sobre estas situaciones. Tienen un cúmulo de información muy importante respecto a estas situaciones de las descargas de aguas negras a los ríos. A los afluentes, sí. A los afluentes, a los cuerpos de agua. Entonces, es muy importante eso. Nosotros no vamos a, este, está invitado el Politécnico y va a seguir con nosotros. Sí, diferencias de opiniones, este, nos apenan muchísimo, pero bueno, con agua también tiene que entender que también hay otras opiniones técnicas que pueden ser aprovechadas en favor del río Cuauhtá. Yo lo veo como una aportación del Politécnico a la obra. Que a veces no se guarden las formas, esa es otra situación. Se exaltan los ánimos. Por ahí el compañero Marino quiso también externar ciertas situaciones. Repruebo esas cosas. Los cuatletes somos cordiales, somos participativos, sobre todo si viene una institución a trabajar con nosotros, tenemos lo mejor de nosotros. Me parece que tanto con agua como el ayuntamiento se excedieron. Pero ya ves que salieron voces de la sociedad civil en favor de que se dejen escuchar esas opiniones técnicas, que lo único que quieren hacer es enriquecer lo que ya de alguna manera está. Y que lo principal es el río Cuauhtá, ¿no? Como dices tú, o sea, ya tienen un proyecto técnico, ya tienen un proyecto donde finalmente se van a invertir 34 millones de pesos, no son una pizquita, ¿no? Así es. Sí, por eso te digo que en este proyecto tan importante, hago nuevamente, reitero la convocatoria que nos sentemos en una mesa de diálogo con las autoridades correspondientes para que planteemos esto, ¿qué es lo mejor en ese proyecto del Parque Ecológico de Río Cuauhtla? 34 millones del Parque del Alto por Cuauhtla que el gobierno del estado está programando. 3 millones y medio en la rehabilitación del colector que está creciendo a través de Conagua. Y faltan otras cosas. Te puedo decir que en esa reunión del 14 de noviembre ya tenemos otros objetivos, otros contaminantes que se van a agregar a esta situación que empezó con una bruta de nieve y que se ha hecho grande. Ahí mismo se pidieron incorporarse a la descontaminación de los afrentes del río Cuauhtla. Muy bien. Seguimos con Raúl Hernández Rivera. Muchas gracias. Hacemos una pausa, regresamos en un momento. Gracias. Gracias. Gracias.